¿Qué es la conferencia? Haciendo tiempo que venga Vicente, que sí tiene una conferencia preparada. Vicente Valdés, que es organizador de este evento. ¿No se oye por ella? Ok. Bueno, el tema me dicen que es unidad ideológica en México antiguo, ¿no? Fíjense que uno de los efectos de la invasión, y de hecho de algo todavía peor, que fue la aculturación progresiva que se dio entre los siglos XVI y hasta la actualidad, uno de esos efectos es minimizar la trascendencia de las culturas que se dieron en esta zona. Es decir, en Anáhuac. Anáhuac va más allá de México, abarca toda Centroamérica y sur de Estados Unidos. Tiene también influencias que acaban de descubrirse en la zona norte de Venezuela, Colombia. Es decir, es una zona cultural muy amplia y fue muy dinámica. Entonces tuvo influencia. Y también es amplia en el tiempo, puesto que Anáhuac surgió, a mi manera de verlo, que no es la académica, Anáhuac surgió cuando se creó el maíz hace entre 9.500 y 10.000 años. Entonces, bueno, si hay maíz, y ya están los mitos fundamentales, como el mito del surgimiento del hombre de maíz, etcétera, todo esto son símbolos, ¿no? Pues a mí me parece que ya se empieza a constituir Anáhuac, ya que en ese momento también estaba el mito de la llegada de los primeros moradores de Aztlán. Aunque todavía no se le llamaba Aztlán, puesto que Aztlán es una palabra náhuac, y en Náhuac faltaban miles de años para que surgieran. Pero hace 10.000 años entonces surgió esa cosa formidable que fue la creación, el invento del maíz. Como he mencionado en otras ocasiones, lo que le dio trascendencia a ese invento es precisamente que fue un invento. El maíz no es una planta natural, sino una planta creada por selección, antes se pensaba que durante muchas generaciones, siglos, quizás milenios, pero ahora se tiende a creer que fue una selección intensiva que se hizo en tiempo breve, que dio como resultado ese serial tan bueno. El maíz es una planta además muy dependiente del cultivo por lo siguiente, por su conformación. Es difícil que germine en la naturaleza, de hecho si el maíz se cae en el campo no germina, hay que sembrarlo, lo cual significa que el maíz está condenado a extinción, al año siguiente que se extinca el ser humano, luego maíz y seres humanos son una misma cosa. Por lo menos en la óptica de Anáhuac. Hay otro asunto con el maíz, y es que fue creado con deliberación. No fue un regalo de ningún dios, ni fue un accidente de la naturaleza, fue creado con deliberación porque era necesario. Por lo tanto, se hizo emblema de la intención. Es por eso que los mitos mesoamericanos dicen que el ser humano fue creado de maíz. ¿Qué están diciendo con eso? ¿Qué están diciendo con esa metáfora? El ser humano fue creado o es producto de la intención, es decir, de la deliberación. Y eso es lo que distingue al ser humano entonces de los animales. De hecho, el mito recogido en el Popol Vuk, que era un general, lo dice claramente, los animales fueron creados de otros vegetales, de la tierra, pero sólo el ser humano fue creado de maíz. Y cuando se consiguió hacer una criatura de maíz, por primera vez esa criatura consiguió pronunciar el nombre de la serpiente emplumada. Es decir, se hizo consciente de sí misma. En el simbolismo mesoamericano, pronunciar el nombre de la serpiente emplumada significa ser autoconsciente. Es el concepto equivalente a nuestro concepto de autoconciencia. ¿Por qué? Porque la serpiente emplumada era el modelo, el paradigma de lo que es un ser humano. La idea era ser una serpiente emplumada. Por lo tanto, cuando dice el mito que estos primeros humanos consiguieron pronunciar ese nombre sagrado, entonces la serpiente emplumada dijo, ok, ya nos vemos reflejados en nuestra creación. De manera que cuando se habla del nombre de maíz, no se trata de una superstición y no había ningún mesoamericano, por lo menos uno oculto, en tiempos antiguos, que lo consideraba de manera literal. Yo creo que nadie era tan ingenuo como para pensar que literalmente fuimos hechos con masa de maíz. Se trataba de un simbolismo que alude e insiste en el intento, en la intención, como esencia del ser humano. Esto quedó ratificado en una frase de Popoluc, que a mí me gusta mucho, y dice así, después que crearon a los primeros padres, la serpiente emplumada le preguntó, ¿están de acuerdo, están contentos con su forma de ser? Y la respuesta fue, sí, estamos de los más contentos, porque lo sabemos todos, lo vemos todos, somos autoconscientes y omniscientes, lo sabemos todos. A la serpiente emplumada no le acabó de gustar esa respuesta, porque dijo, bueno, con esa suma de conocimientos y cero humildad, no van a tener mucho futuro, se van a quedar ahí en ese cuadrito. De manera que, para que aprendan a ser humildes, y aprendan algo que va más allá del conocimiento común y corriente, vamos a soplarle sobre los ojos para que se les nublen. Y entonces, conozcan el dolor de la existencia, y conozcan el mérito de obtener las cosas por el esfuerzo, por el trabajo. Así lo hicieron, y a continuación la serpiente emplumada les dijo, voy a hacer un trato con ustedes. Si ustedes se comprometen a construir una ciudad y cuidar de ella, nosotros, la serpiente emplumada, nosotros les vamos a dar el conocimiento. Este es el contrato social en el México Antiguo. El ser humano se compromete a salir de la naturaleza y construir una ciudad, una ciudad emblema de lo artificial. Entonces, vamos a salir de esta idea implantada a partir de 1780 en la mentalidad occidental, que dice que los nativoamericanos eran personas naturales. No, eso no es cierto. Eran personas, personas normales. Personas naturales más o menos como un mono vestido. Y no eran monos vestidos. Eran personas y ya. Eran personas tan intencionales y deliberadas como cualquier otra persona. Un ejemplo de esto son las pirámides. Probablemente ustedes han visto con cuánta audacia una pirámide se levanta en medio de un llano. Ahí donde no había nada, de pronto hay una elevación. Y esa elevación no es amorfa, no representa una montaña. Esa elevación tiene planos, tiene ángulos rectos. Tiene una forma hecha para demostrar que hay deliberación. Y eso tenemos que recuperar. Porque si seguimos viendo las raíces ancestrales como un estado natural de ser, no los vamos a estimar. Uno habla muy bien de la naturaleza, pero uno no se va a vivir a la naturaleza. Porque si fuéramos a la naturaleza, descubrirían que la naturaleza es mortal. Se lo come a uno en una semana. Así de sencillo. Lo interesante es saber convivir con ella. Pero no creerse simplemente a una extensión de ella. Esta es la enseñanza mesoamericana. La enseñanza de aquellos primeros seres humanos que consiguieron crear una ciudad. Esta ciudad se llamó, y no por gusto, se llamó Tula. Tola, quiere decir capital. También le llamaron Maya Tola Suiva, que quiere decir la capital del abismo. Abismo significa lo profundo, o lo que tiene raíces profundas. Porque la idea de la ideología que se desarrolló en Mesoamérica es que mientras más profundas las raíces, más alto puede ser el arco, más fronda puede tener. En otras palabras, las raíces se veían como un componente vivo y no como historia antigua en aquella época. Y tenemos que recuperar también esa dimensión. Las raíces como componente vivo. Si fuéramos árboles, si estuviéramos arraigados, si no nos moviéramos, si tuviéramos que conseguir nuestro alimento directamente de la Tierra y del Sol, nos daríamos cuenta de que las raíces no son la historia antigua de un árbol. Así que esa idea que tiene la cultura moderna de que los mesoamericanos pertenecen a una parte antigua y trascendida de la civilización, también hay que borrarla. La cultura mesoamericana sigue existiendo y se bebe en mil maneras, siguen existiendo en las lenguas, en las comidas, en el nombre del país, en algunas instituciones, incluso en maneras de hablar, cosas que a veces ni nos damos cuenta, dichos, expresiones, costumbres, y tienen sus raíces, se hundan en los milenios. Entonces fíjense que cuidado hay que tener cuando cuando el asunto consiste en rescatar a las raíces. No podemos ceder a frases hechas, a ideas preconcebidas. Ideas como los antiguos eran así. Les voy a poner una idea absolutamente falsa que se maneja comúnmente, incluso en el ámbito legal. Los antiguos eran indígenas. Eso es falso. Los indígenas surgieron en México cuando llegaron los españoles. Antes no había indígenas. Porque no había con qué contrastar a los indígenas. Indígena es una palabra que implica un contraste. Y ya que menciono la palabra, les quiero externar una reflexión, algo que ahí me tiene confuso. Cuando voy a escribir o a investigar algo, me encuentro con el límite de las definiciones. Me imagino que les ha pasado eso. Es decir, ¿cómo vas a definir el asunto con un lenguaje, con una conmovisión colonial? ¿Cómo vas a ver al otro? Si no te quitas primero tus propias mordazas, tus propios amarras, tus propias ataduras. ¿Cómo puedes ver al otro? Resulta que pude encontrar en el diccionario y en los libros de investigación decenas de palabras para describir a los antiguos como aborigen, indígena, nativo, oriundo, etc. En este planeta todo el mundo es aborigen de algún lugar, nativo y oriundo de algún lugar. La palabra que no encuentro en los diccionarios para definir a los moradores de Anáhuac era la palabra que ellos se aplicaban a sí mismos. El gentilicio que ellos aplicaban a sí mismos no aparece en los diccionarios. ¿Por qué? ¿Por qué quitarle el gentilicio propio a un pueblo y ponerle un montón de términos impropios que además no lo describen? ¿Por qué llamarle a un instituto de protección de raíces, instituto indigenista, en vez de ponerle el gentilicio propio del pueblo que existía en esta tierra? ¿Por qué? Ni siquiera se recuerda qué nombre tenía esta tierra que llamarse Nueva España. ¿Por qué cuando se menciona ese nombre mucha gente dice no, 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 eso es cosa de los mechicas. Anáhuac es palabra mechica. Falso. Es un nombre que existe hasta Centroamérica, que existe mucho antes de los mechicas llegar al país. Es un nombre que describe todo. Toda la propuesta civilizatoria de los mesoamericanos. ¿Por qué tanto problema con las palabras? Si una persona se rehúsa a pronunciar tu nombre y te dice todo tipo de apodos, esa persona tiene un problema con respecto a ti. Nuestra cultura moderna, la cultura occidental cristiana, tiene un problema con respecto a la cultura anáhuaca. Y a mí me parece que es obvio porque hay un problema. La cultura moderna todavía sigue depredando a la cultura anáhuaca tanto como pueblo. ¿Ves? Estamos en un edificio que fue hecho con qué? Con recursos saqueados. No fueron recursos legítimos. La mayoría de la gente pertenece a una religión que cobró el quinto de lo robado. De lo robado. Es una religión que además prohíbe el robo y todo eso, excepto si se trata de pueblos mesoamericanos o indoamericanos. Este, pues claro que tenemos un problema de identidad que nos impide apreciar equilibrado y correctamente la identidad del otro. Así que para empezar tenemos que salir de ese problema de identidad. ¿Alguna reflexión? Mira, este, en la época en que surgió el nombre de Mesoamérica hacía falta un nombre científico para definir la realidad y Anáhuac no bastaba como nombre científico. Aparte los investigadores, la mayoría no sabían y todavía hoy no saben que se llamaba Anáhuac. Te voy a decir, el investigador por lo general no investiga mucho. Es más una cuestión de título. Porque si uno mira los mapas del siglo XVI va a ver que esa tierra se llamaba Anáhuac. Pero a medida del siglo XX surgió un hueco cultural. ¿Cómo le llamamos a estas personas? Si además yo no tengo ganas de investigar cómo se llamaba. Bueno, vamos a ponerle Mesoamérica porque es un nombre que suena a Mesopotámico y a lo mejor nos allegamos unos recursos. A lo mejor le subimos el estatus a Mesoamérica por asociarla a Mesopotámico. ¿Sí? La verdad es que el concepto de Mesoamérica está en extinción. Porque nunca se definió si era una realidad geográfica o histórica o cultural. Y las tres cosas son diferentes. Por ejemplo, el área de dominio geográfico, digamos, de los mexicas, era relativamente limitada en comparación con el área de influencia de Mesoamérica. De influencia cultural y en la historia de más de 10.000 años hubo tamaños muy diferentes de esa influencia cultural. La palabra Mesoamérica entonces es una palabra cómoda que se usa así como un saco donde cabe cualquier cosa que uno eche. Pero no define con finura el detalle. La cuestión, hay una cuestión de fondo que nos impide apreciar correctamente la propuesta civilizatoria mesoamericana. Y es que como señaló un cronista llamado Polo Ondegar ¿Oíste hablar de él? De Polo Ondegar Este cronista pasó por Centroamérica y por acá también y estuvo viendo a las naciones que vivían acá desde el punto de vista política y dijo